¿Cómo dan tu tiquis wey? Eso parece Ya soy fuerte, bonito solano ¿Entonces parece ser hijo de Alondra Arby'su? ¿Qué onda tu cachorrito? ¡Mierda no me va la cosquilla! ¡Epa! ¡Lámate lo peda! No es cierto, es diferente Oye, ¿qué opinas de que salí con Mariana Rosales de nuevo y me despedí de ella? Muy bien, muy bien ¿Ya soy parte del movimiento suradano? ¿Cómo es? Me invitaron a dos eventos privados que nadie puede ir más que yo Bueno, pedí el invitado cordial ¿Tú qué opinas de ti, güey? Muy bien ¿La ojilada de pincel? ¿Cómo está? 28 Lo quiero mucho 28 Síganme a uno de los diputados de este trabajo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves, amigo? Bueno, ¿y tú cómo andas? Bien Bien ¿Cuánto cuesta la bolsita? Bueno, lo quiero mucho